bueno hoy tenemos este sea el león que le vamos a cambiar las rótulas de suspensión y los fuelles de la junta homocinética que los tienen más pues aflojamos la rueda antes de levantar el coche una vez que la tenemos aflojada levantamos el coche y lo calzamos bien quitamos nuestra rueda cogemos una 24 así en acoda mismo nos vale que es multicaras el tornillo y con un tubo que alguien nos pise el freno y le meta la primera velocidad mientras nosotros le hacemos palanca y la aflojamos voy a terminar de aflojar vamos a quitar la rótula de abajo vamos a quitarle la rótula con un vaso de 16 la podemos aflojar con la cabana vamos a aflojar la tuerca de arriba con una 18 aflojamos la tuerca la sacamos el brazo de la rótula y así ya podemos sacar paliespa adentro ahora pues vamos a meterle el extractor de rótulas porque está la cabruna muy dura y por eso lo estamos haciendo de esa manera vamos a meter el extractor por aquí y le hacemos fuerza hasta que nos falte vamos a darle unos golpes a ver si con la presión que tiene es harta yo no he visto en mi vida una rótula como esta lo voy a aflojar lo voy a sacar y lo voy a intentar meter más para dentro del extractor bueno pues al final nos ha salido ahí con el extractor y un golpe que hemos tenido que meter por arriba ya me la leche le ha costado pero ha salido ya tenemos aquí la rótula pero antes de montarla lo que vamos a aprovechar ya para quitar el palies el palies bien nos sale o quitando la guardaporva que lo que vamos a hacer es cortarlo y darle un golpe en seco porque lo que lleva una anilla que no lleva ojos para abrirla ni nada más que el golpe lo puede sacar o incluso metiéndole el mismo tornillo suyo del buje lo metemos por aquí por el centro que lleva roscas, apretamos y también ayuda a escupirlo atrás está cortado, lo podemos dejar por lo pronto ahí lo voy a cortar para que no estorbemos pues hemos cortado ya el guardaporvo vamos a darle un golpecito pues ya lo tenemos en la calle con moco pavo incluido esta anterilla que tenemos aquí se la vamos a cambiar pues vamos a meterle el guardaporvo nuevo lo vamos a meter la de furados y y y lo vamos a meter en la y la y No va a hacer el cabrón. Vamos con el pesito. vamos a meter la mangueta en su sitio vamos a montar la rotula ya que tenemos que ir adentro la rosca ha asomado un poquito porque hay que meterle la tuerca si no nos estorba al paliar vamos a apretarla un poquito arriba que no nos estorbe la tuerca vamos a poner las tuercas estas de abajo vamos a poner las tuercas vamos a poner las tuercas pues terminamos de apretar las cogidas de la rotula de brazos pues ahora para apretar la tuerca de arriba si creéis que os está girando el cono lo que tenemos que hacer es meterle un gato justo aquí apoyado debajo hacia arriba entonces el cono se aprieta contra la manguita y ya podemos terminar de apretar este tornillo veis yo he metido el gato aquí al tornillo mismo le estoy haciendo fuerza y así puedo seguir apretando este tornillo de arriba era lo que os comentaba como ya no estaba girando lo que es el cono pues le hacemos presión para que nos deje seguir apretando le damos un buen apriete y ya tenemos la rotula lista pues bajamos el gato ahora que hemos puesto en el brazo bueno y para no entreteneros mal ya con el montaje de la rueda y eso pues ha sido todo pues si os ha gustado el vídeo suscribiros y hasta el próximo que será rápido un saludo